Hombre, que ha sido consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, esto no lo he visto, ni recuerdo, ni veremos... Bueno, lo veremos desgraciadamente dentro de unos días, cuando tenga que volver, en el que imagino que esas posibilidades que ha habido hoy de sacar imágenes se reducirán más, porque no tendrá nada mejor el ministro Marlaska y el ínclito delegado del gobierno en Madrid que blindar Plaza Castilla y hacer un trato tan excepcional con una ciudadana. Porque claro, el presidente del gobierno dice, es que es una ciudadana, una ciudadana no llega de esa manera, no se blinda todo Plaza Castilla, no se paraliza la actividad judicial, la actividad de los profesionales de una planta entera de Plaza de Castilla para evitar una imagen, una imagen que por otra parte no han podido evitar, lógicamente, y para dar un trato de favor a la mujer del presidente de gobierno. Bueno, llegó tarde, llegó escoltada por policías, los agentes de seguridad, su única pretensión era que no sacaras fotos, miren usted, que le afecta a la seguridad que saques una foto, y luego han pasado por los tribunales personas de muy alto rango, empezando por miembros de la familia real, y jamás, jamás se ha blindado un tribunal para evitar esa imagen. Creo que ella tenía que ir, como una ciudadana más, a dar cuentas, por supuesto respetando, yo siempre respeto la presunción de inocencia, pero a dar cuentas de lo que llevamos leyendo los españoles los últimos 3-4 meses. Por eso esta estrategia de dilación, que es la que está utilizando su defensa, en vez de responder a las preguntas, que me parece que es más sensato, porque si es verdad lo que dice su marido, presidente de gobierno, de que no hay nada de nada, aclárelo, en sede judicial, y cierre este capítulo, que me imagino que ese era un calvario y judicial, entonces esta estrategia de patado hacia adelante, y no ha sido notificado, es una maniobra de dilación de primero de derecho, ¿y eso por qué? Pues porque su abogado, el exministro Camacho, nuevamente un exministro, en este caso no ha querido actuar con diligencia, como hace cualquier abogado defensor, porque hace un mes que se sabía que Sáquer ya estaba presentada, y en ese mes no han querido pasarse preguntar, pues ¿por qué? Por esa estrategia dilatoria, es decir, ellos pretenden trasladar toda la responsabilidad, toda la culpa al juez, es decir, aquí hay un ataque a la independencia judicial, como nunca vista, ¿y qué es lo que ganan? Aparte de tiempo, ¿qué es lo que ganan? Claro, ganan, de alguna manera, que el juez se sienta intimidado, que es lo que pretenden, de alguna manera, en su actuación, es decir, mire usted, estamos ante una persona que se la lleva a declarar sin saber de qué se la acusa, qué delitos ha cometido, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una demora calculada. Pero no al juez, al juez no le pueden acusar de eso, porque el juez, obviamente, notificó en tiempo y forma, se entregó la querella, como es lógico, a quien se tenía que entregar, que fue a la seguridad de Moncloa. ¿Seguridad de Moncloa no se lo comunicó a la señora Begoña Gómez? Pues en la responsabilidad de seguridad de Moncloa, porque supongo que el juzgado o el procurador tendrá comunicación fehaciente de que depositó y que hizo la comunicación adecuada, ¿no? Y lo que quiero decir es que, ¿qué pasa? Que de todo este lío nadie va a ser responsable. No solamente de lo ridículo de que no se ha enterado de una cosa que se ha enterado toda España, sino que, claro que hubo una comunicación fehaciente, pero hubo algún fallo entre medias, y ese fallo no lo va a pagar nadie, y ese fallo no es del juez. Y tampoco es de hasta oír. ¿De quién será? Claro, porque tenemos constantemente una colisión de intereses entre Begoña Sánchez, ciudadana, y Begoña Sánchez, mujer del presidente del gobierno. Entonces estamos continuamente mezclando una cosa con la otra. Y el viernes se vio esa puesta en escena en la que se mezclaba, y no sabíamos quién acudía, pero sí que incluso hay medios que hablan de ella como presidenta del gobierno. Claro. Es que esto ya te evidencia el trato de favor. Medios y pelotas socialistas. No, y pelotas socialistas. Porque es tremendo. Porque la presidenta del gobierno, pero cuando se le ha votado en el Congreso de Diputados a Begoña Sánchez como presidenta del gobierno...